Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo de World of Tanks y hoy estamos en compañía del señor morado, estamos aquí en el mapa minas y el señor morado va con su Tiger P, carro pesado alemán de Tier 7 y nosotros vamos aquí con el T28HTC, caza carros americano premium, ya sabéis el que sacáis en la cadena de misiones y también de Tier 7 y estamos en una batalla de Tier 7, obviamente aquí en teoría teníamos nosotros que tener preponderancia sobre los demás el compañero y el Mendal Herenda deciden ir hacia base directamente, más que nada porque somos un vehículo lento quedarme, retroceder hacia atrás para colocarme en la zona de J7 o en la zona de los antitanques no tiene mucho sentido porque aparte de que me iba a costar mucho llegar, el objetivo me iba a quedar que es la captura y viendo que los pesados obviamente iban a tirar hacia el centro y mi compañero iba a ir hacia la derecha pues alguien tiene que venir aquí a primera línea y aquí vamos a plantar el huevo, vamos a intentar frenar aquí al enemigo aunque son muchos, el KV-1 aquí nos molesta un poquito, yo lo que tengo que tener cuidado es no ofrecer las orejas que no puedan tener tiro a las orejas, así que tengo que angular el carro lo máximo posible y hay dos artillerías, bueno, el Jagdpanzer pensaba que me iba a entrar tan tranquilo que venía el chico pero no pudo nada, el IS-2 es aquí el que es un poquito más complicadito el que más nos va a dar por saco y aquí, ahí está, venga, primero que mandamos a mover garaje nos están disparando la plancha frontal, 200 milímetros, no van a entrar no van a entrar y el problema es que tenemos, en la parte de arriba no está ganada del todo así que a mí me pueden venir en cualquier momento y asomarse y machacarme el compañero está teniendo las suyas también, ha llegado a zona de captura alguien del equipo contrario también está capturando y de momento él se está enfrentando ahí solito a lo que pueda haber yo le digo que de momento aquí no tengo problemas, que no le voy a necesitar mucha ayuda al cargarse aquí al KV-1, mira, tengo la cobertura perfecta 359, roleamos algo, alto, perdón recuerdo que vamos con un cañón de 105 milímetros la penetración no es que sea excesiva, mirad, aquí lo podéis ver estamos con una penetración de 181, las premiums sí que son interesantes 224 y ahí intenta pasar el T29 el compañero estaba pegándose también, si no me equivoco, con otro carro y la cosa se le ponía un poquito complicada digo, vale, yo en cuanto pueda, sí, efectivamente, ahí estaba pegándose con un IS y digo, en cuanto yo pueda te echo una mano a ver, ahí ese tiro no tengo exactamente claro hacia donde lo tiré, creo que a un muro y nada, digo, yo tengo que encargarme de aquí, del IS-2 que viendo la explosión que le pegó aquí al cadáver digo, este ya está cargando balas explosivas, a partir de ahora ya sí que nos va a empezar a hacer daño y yo, bueno, a ver si le coloco otro ahí, la escotilla, tirito que le colocamos y a retroceder otra vez y efectivamente, como vais a ver, va a tirarnos una explosiva es la única manera que él parecía que podía entrarnos lateral de la torreta y a mover garaje y le digo al compañero, vale, desaparezco y voy para allá porque sus antitanques me pueden frayar de la que cruzo y dice, vale, vale, cuando puedas, ven, porque aquí la cosilla está apretada el T29 ya cayó, el compañero se apañó bien contra él y ahora voy a llegar yo en apoyo y no tenemos ya cobertura desde la espalda es otra de las cosas que estábamos comentando dice, ahora mismo estábamos aquí solitos el equipo estaba partiéndose la cara en el centro y en el lado izquierdo y el equipo enemigo está aquí bastante enfrascado en venir a por nosotros yo intento llegar lo más rápido posible esto no es flash, desventajas que tienen pero aquí el Terminator comimos una, bien, ya nos han dado una ahí bien el focico a la vez para acá dispara, dispara, sí, sí, dispara que estoy bien angulado y te va a costar entrarme a no ser que pongas bala premium bueno, empezamos aquí a hacer el movimiento el compañero me deja sitio a mí para cambiar la posición y yo intentar encargarme aquí del IS ya veis, ya está tirando explosivas no es tonto pero aquí viene un iluso que no sabe dónde tiene que pegar intenta pegarme, no sé dónde, la verdad en vez de dispararme a las orejas y nosotros nos los hemos llevado sin ningún problema el problema es que la artillería se encargó de nuestro compañero y ya nos hemos quedado aquí solitos y a partir de ahora aunque llevemos tres la cosa se nos va a complicar fijaros, nos busca el culo nos machaca ya, soy terminator no podrás conmigo giraré yo antes de que él recargue esa será la pregunta a ver dispara no nos consigue machacar reparo la oruga y le machaco no sé por la marca que tenemos ahí atrás eso fue una bala explosiva al blindaje espaciado de las orugas así que no me entró si me hubiese si hubiese tenido cargada la penetrante así de lado nos podía haber hecho un hijo de madera nos podían haber matado perfectamente pero bueno aquí estuvimos más rápidos que él y nadie puede terminar con terminator vaya juego de palabras bueno, perdón por la tontería nada, aquí estábamos agarrados como una alcayata de aquí intentamos no no movernos por culpa de la artillería y el stug aquí, mirad gran maniobra intenta hacer side scrapping con el stug no tienes nada que hacer yo me pego a él me muevo para no dejarle las orejas a la vista dispara y encima dispara al suelo en fin y le mandamos a mover el garaje con un bonito almorrag aunque solo tenía 37 de vida y aquí el problemilla y yo, vale es que la colina es de ellos yo ahora estoy detectado y me pueden frayar así que a ver como lo hacemos yo no me iba a mover con la vida que me quedaba y tal y como estaba el asunto no merecía la pena y yo, bueno si capturo, capturo y ala, dejad que vengan a mí a ver si pueden terminar conmigo la verdad que estamos a tiro de nada vale, 107 explosiva y nos manda a mover el garaje eh, tanto el jazz panzer o sea, perdón el panzer no pero el dicker maxi que nos puede mover perfectamente eh nos puede enviar bien al garaje el t67 por ahí se está peleando con el stug eh, yo no le tengo tiro debido a la roca que él tiene pero bueno yo aquí estaba buscando por si acaso y yo, bueno voy a encararme en la otra dirección porque es cuestión de tiempo que me vengan por aquí y vamos a preparar así un poquito el tanque y ahí aparece el panzer este si me puede entrar tengo que tener un poquito de cuidado y el que no tiene cuidado es él así que comete un error sale creo que disparó al cadáver y nosotros otro mover garaje así seguir viniendo uno en uno seguir viniendo uno en uno yo aquí cargo bala explosiva viendo lo que quedaba dos artillerías un t67 y un dicker max todos blanditos así que cargo artillería eh, perdón explosiva la artillería viene contra mí y otro que se nos entrega si es que se nos caen delante del cañón gente pues nada aquí me quedo eh, para Ico que es cuestión de tiempo que la artillería vuelva a tirar para acá eh, yo creo que estoy colocado de manera que no me puede dar y... el peligro ya os digo sigue siendo el t67 el dicker max la verdad que no tengo ni puñetera idea donde estuvo eh... colocado yo me imagino que estará en la zona de A4 porque retuvo se retuvo bien el centro y... y por el lateral por delta 2 el equipo le ha costado bastante avanzar y nada ya esto era cuestión de de... de esperar de esperar no tenía nada que hacer estábamos en una posición de total desventaja bueno, ventaja porque estábamos capturando y estábamos al cubierto pero... eh... los vehículos son rápidos el t67 es rápido pero amigo comete otra vez error falla y lo mandamos a mover garaje y nos hemos hecho al octavo y con esto y un bizcocho chavales eh... hasta mañana a las 8 con esto conseguimos la victoria ya quedaban 4 segundos no le dio tiempo al enemigo a... a venir a por nosotros y... la artillería pega su último tiro falla y nosotros conquistamos la bandera pues bueno hasta aquí llegó la batalla eh... espero que os haya gustado ya habéis visto nadie puede con el terminator en su tier es la verdad que es un rival bastante... bastante... bastante difícil de entrar si está bien colocado si se sabe usar eso sí también el equipo eran... eran... bastante novatillos y vinieron de uno en uno que bien nos podían haber machacado si se hubiesen decidido atacar todos a la vez eh... nada gente dejar en comentarios lo que queráis like si os gusta dislike si no os gusta y como siempre pues lo que me queda es mandar un saludo a los nuevos suscriptores un abrazo a los de siempre muchísimas gracias por estar ahí y os recuerdo que tenéis la... la sección de uno de los nuestros abierta eh... mandar ahí vuestras replays y... y nada con esto me despido y... y nos vemos en próximos vídeos gente nos vemos en el campo de batalla chao y nos vemos en el campo de batalla y nos vemos en el campo de batalla